Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, Jesús y María. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y qué bueno, qué bueno que sintonicen nuestro dial de Radio Natividad 101.7. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, donde aparecemos Radio Natividad. También nos pueden ver en vivo y escucharnos por www.radionatividadtv.com Y para nosotros es una alegría y una dicha de que hoy, precisamente hoy, el Señor nos llama y les está tocando la puerta a sus corazones para que sea recibida la palabra de Dios. Con ustedes, una discípula del Señor Pierina Bolívar. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida, este hermoso día de sol, este calor que bien falta hace para las cosechas, bien falta hace para tantas cosas en la naturaleza. Porque solamente el Señor, en su infinita sabiduría, sabe por qué se necesita este calor. Alabemos y agradezcamos al Señor por el calor, por el aire, por el frío. Muchas veces nosotros como humanos, lo que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. Le recordamos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección y administración de la Virgen María, Madre de Jerusalén. Y antes de entrar a este hermoso tema que nos compete en el día de hoy, nos vamos a colocar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista sin cesar vuestra participación de co-redentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón eucarístico de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y agustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Divino Esposo de María Santísima, mi Dios y Señor Espíritu Santo, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de María y apóstoles de los últimos tiempos. Dios, protege con tu sombra la iglesia católica, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro pronto refugio, tú eres nuestra salvación. Lo demás, lo que hay en el mundo es solamente arena que se hunde. Amado Padre, yo te alabo y afirmamos y nos fortalecemos en tu palabra, que es la verdad. Amado Padre, sí, Señor, tú gobiernas y riges nuestras vidas. Las tormentas del miedo, la tristeza, las preocupaciones a todo nivel, rujen contra nosotros. Pero tú, mi Jesús, grande y fuerte, eres más poderoso, porque es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Tu palabra, que es la verdad, es nuestro cimiento seguro por toda la eternidad. Abre nuestros oídos, efetá, para poder comprender lo que hoy nos quieres enseñar. Te amamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanos, en la hermosa tarde de hoy, el Señor y la Santísima Virgen nos llaman a que nosotros podamos vivir y morar en ese abrazo hermoso de Jesús. Y yo digo que el Salmo 91 se resume en eso, morar en el abrazo amoroso de Jesús. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, cuando estábamos en el mundo, nos equivocábamos. Pensábamos que por tener la Biblia abierta en un atril, en un rincón de la casa, en el Salmo 91, ya estábamos protegidos. Ya estábamos nosotros llevando la palabra de Dios, cuando ni siquiera nos atrevíamos a acercarnos, a leer este hermoso Salmo, a entender lo que significa conocer al Señor. Y obviamente, vivimos en un mundo caído, por lo cual atravesamos pues tiempos muy, muy fuertes y muy difíciles, estresantes y algunos incluso los lleva a momentos angustiosos. Muchos de nuestros jóvenes se están quitando la vida, se están suicidando por tantos problemas, por ese vacío que hay de falta de Dios en sus corazones. Muchos jóvenes piensan que lo que es la vida del mundo, la fiesta, los trasnochos, para ellos es un nivel máximo. Pero lo que ignoran es que los va a llevar a un camino derechito al infierno. Y estudiando este Salmo 91, que me pareció súper hermoso, miren, toda mi vida, desde que tenía 19, 20 años, tenía leyendo este Salmo. Y fue como que el Señor me llevó nuevamente a esta enseñanza y me mostró otra dimensión, otra dimensión de este Salmo. Me di cuenta que las situaciones anteriores que yo comentaba nos generan muchos temores. Así que, querida familia, ustedes que están en sus casas, los que están en sus trabajos, los que están manejando, los que están ocupados o de repente no tienen una Biblia a mano, los invito a que abran sus Biblias en sus hogares, familia. Los invito a que abran sus Biblias en las aplicaciones de los celulares y nos acompañen a nosotros leyendo este hermoso Salmo. Espero que lo escuches y que entiendas lo que los Sagrados Corazones tienen para ti. Y vamos a empezar a leer este hermoso Salmo. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú, que habitas al amparo del Altísimo, y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador, y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas, y hallarás bajo sus alas refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanzan las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que mires con tus ojos, y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, Mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo liberaré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido amigo, querida amiga, querida familia, te invito a que si estás pasando por un problema, por una dificultad, le des vuelta a este problema, le des vuelta a esta dificultad, le des vuelta a esta tormenta que tú estás viviendo. Me gustaría que tú y yo compartiéramos el trasfondo de este Salmo. Para algunos creen que es una fórmula mágica, como lo hablé al principio, pero para los que están en el Señor y en su palabra, es una bendición. Esto quiere decir, para un inconverso. ¿Y por qué no? Ojo, claro que sí. Si algún inconverso me está escuchando en este instante, este Salmo también es para ti. Dios te ama infinitamente. Odia el pecado, pero te ama infinitamente, y Él te está esperando con los brazos abiertos en el Sagrario, allí donde se encuentra su presencia viva, allí, allí donde Él está tan solito, allí. Allí el Señor te espera, allí el Señor soluciona todas tus tormentas, todos tus planes. Y tengo un testimonio que contar. Tengo recuerdos muy amorosos con mi abuela. Y yo creo que cada uno de ustedes tienen un testimonio, un recuerdo con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas. Recuerdo que cuando yo era niña, estaba pequeña, me encantaba que me abrazara y sentir su regazo suave, dulce. Ese abrazo amoroso, incluso cuando salíamos de viajes de vacaciones, me dormía junto a ella. Me sentía amada y segura. Era algo hermoso. Y hoy el Señor nos invita a eso. Y aunque yo, hoy, ya no la puedo abrazar porque ella ya partió a la presencia del Señor. Hoy el Señor te invita a dar ese abrazo amoroso. Él te ama. Él te quiere. Él quiere que tú llegues a sus pies. No entiendo también cómo hay mucha gente por fuera. Ahorita estas últimas noticias de ese congreso malvado que están haciendo en otros países. Entonces, no entiendo el por qué la falta de amor a Dios. Pero creo que esos son los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y hoy el Señor nos invita a que tengamos esa suavidad en su abrazo, ese amor. Dime tú, si alguna vez estuviste triste y necesitaste de alguien que te quiera abrazar, de alguien que te quiera dar una palabra de aliento. Pero en tu humanidad limitada, viste que no hay nadie quien te pueda dar ese abrazo, ese amor. Pero observando la mirada infinita del Padre, hoy el Señor te invita a eso. Te invita a que te acerques a Él y te abrace como abrazó al Hijo pródigo. Que ni siquiera lo dejó que hablara, porque Él lo que hizo fue abrazarlo y darle un beso. Antes de seguir con este hermoso tema, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Los corazones unidos de Jesús y María Estábamos hablando de este hermoso Salmo 91 Y yo quiero decirte que no importa, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, qué tormenta estés pasando, el Señor Jesús está contigo, camina junto a ti. Él es tu refugio, tu castillo, tu roca fuerte, Él es tu fortaleza. Y aquí también podemos conseguir en el Salmo 18, verso 3 Que nos habla también de este hermoso Salmo También lo conseguimos aquí cerquita en el Salmo 17, verso 8 Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas Qué hermoso, o sea, tenemos esa entrega, o sea, el Señor nos llama a tener esa entrega Yo pensaba mientras estudiaba este Salmo, Señor, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanto complique con las cosas que nos pasan alrededor? Si el Señor es nuestro escudo, si el Señor es nuestra fortaleza Si el Señor nos libera de los problemas Solo lo que hay es que creerle Y me dirás tú, sí, yo le creo Pero eso no cambia nada a mi situación Los problemas siguen igual Pero muchas veces el Señor nos entrena En medio de esos problemas, el Señor nos está entrenando para probar nuestra fe Pruebas, dificultades, tentaciones Cosas que uno no se espera Pero el Señor está a tu lado Y nos invita a luchar, a luchar, a luchar Así como lo dice Pablo en una de sus cartas Que no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante Corre tras la meta Y esa meta es Cristo Jesús Y es más, si salimos vencedores de esa prueba El Señor nos va a colocar esa corona de gloria Esa corona donde podemos disfrutar con Él eternamente Seguimos leyendo el Salmo 91 Esta vez el verso 3 y el verso 6 Él te librará del lazo del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Y en estos tiempos de dificultad Donde se experimenta tanto miedo Te preguntarás Ok, estoy leyendo la palabra de Dios Estoy leyendo este Salmo Pero, ¿qué hago con este miedo? Y hoy el Señor nos invita a creerle en su palabra Sabes, investigué la frase No temas Y esta palabra Está escrita en la palabra de Dios Trescientos sesenta y cinco veces O sea que tenemos una palabra para cada día del año Trescientos sesenta y cinco días Prácticamente Lo que la leemos La leemos diariamente Nos lo dice el Señor Todos los días del año Y en la palabra de Dios Nos trilla Nos muestra Nos insiste que todo tiempo En todo tiempo Es que ese temor Se convierte en un lazo Para el cazador Eso es Lo que el Señor nos habla Él te librará del lazo del cazador Y el lazo del cazador Es ese miedo Ese miedo en medio de la prueba Ese miedo En la dificultad Ese miedo en la enfermedad Ese miedo Que nos llena Y nos llena Y entonces no nos deja Ni leer la palabra de Dios Ni orar Ni creerle a Él Pero El Señor Nos debe Nos ayuda Porque nos quiere ayudar De las garras del maligno Que atrapa Y paraliza Todo nuestra alma Tenemos que pedirle Al Espíritu Santo Que nos enseñe A habitar en su presencia ¿Cómo acabamos Con ese miedo hermanos? En la presencia del Señor ¿Cómo entramos A la presencia del Señor? Entramos a la presencia Del Señor En la oración Por eso el Señor Nos insiste Todo el tiempo En que Oremos 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 sin cesar Orar 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 Sin cesar Y miren Me pareció Muy hermoso Porque Cuando estaba Moisés En los tiempos Del éxodo El Señor Bajaba Al arca De la alianza Y ahí habitaba Y ahí habitaba Luego Con Noé Él Colocó a todos En el arca Para salvarlos De la inundación Que venía Y hoy Y hoy el Señor Nos regala Una hermosa Arca Que el vino También a habitar Su presencia Y es el hermoso Vientre De la Santísima Virgen María Ella es El arca El arca En el cual Nosotros Nos podemos Refugiar Miren hermanos Muchos de nosotros Este Vemos Y lo he notado En muchos católicos Y soy católica Este Lo he notado Cuando estoy en la iglesia De que muchos No les gusta Rezar el Santo Rosario Pero si nos Vemos Y observamos El Santo Rosario Es la palabra De Dios Desglosada Y meditada Lo que pasa Es que muchos De nosotros Vamos como si Llevara una carreta Con caballos Y entonces Yo lo pensaba Yo decía Eso es como Cuando uno Llama a un amigo Y le habla rápido Nuestro amigo Va a decir ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Así pasa Con la Santísima Virgen Que es el arca De la alianza Cuando vayamos A rezar El Santo Rosario Nosotros Debemos Es Rezar Rezar Y meditarlo Para que la Santísima Virgen Lo pueda escuchar Y poder llegar Esas peticiones A nuestro Señor Glorioso Que tenemos Allá En el Sagrario Que está Allá arriba En el tercer cielo Sentado A la derecha Del Padre Tenemos Que pedirle Al Espíritu Santo Que nos enseñe Que nos enseñe Habitar en esa presencia Aunque nos cueste Tenemos que Aprender Aprender Y te preguntas ¿Cómo entro En la presencia Del Señor? Orando Leyendo la palabra De Dios Estando cerca En la Eucaristía Estando Haciendo horas De reparación Frente al Santísimo Estando Cuidando De la Santa Misa Ahí Donde ocurre El gran milagro Ahí Donde está Ese culmen Tan hermoso Como lo es La presencia Del Dios Vivo En medio De su pueblo Y mira Debemos de aprovecharlo Porque leía También En el Éxodo Cuando Dios Bajó Al monte Sin ahí Bajó A hablar Pero Él dijo Que mantuvieran Todos La distancia Porque ciertamente Si se acercaban Mucho Podían Caer muertos Y hoy El Señor Es tan Cercano Que nos envió A su Hijo Que nosotros Ante su presencia No caemos muertos Porque Él nos ama Tanto Que nos llama Nos llama Su presencia Nos llama Que disfrutemos De él Nos llama A que gocemos En la adoración De hecho Si desplegamos Estos versículos Que nos dice El Señor Nos habla Muy clarito Que nos librará Del cazador Y del azote De la desgracia Y quiero aclarar Muchos dicen Que Y creen Que porque Se entregan Al Señor Se entregan A leer la palabra Se entregan En oración Dicen que No les va a pasar Nada Pero porque Me pasa esto Si yo estaba orando Ya no oro más Porque me pasa esto Si estaba rezando El Santo Rosario Ya no lo rezo más Porque me pasó esto Déjenme decirle Que Ser hija de Dios Ser hijos de Dios No nos hace inmune A las pruebas No nos hace inmune A las desgracias Porque Van a pasar Van a suceder Y una prueba Grande De esto Fue también En el exo Cuando El Señor A través de Moisés Liberó Al pueblo de Egipto Miren todas las desgracias Que pasó Pero que pasó Si observamos bien El Señor En su infinita Misericordia Y poder De omnipotente Presencia Lo que hizo Fue ayudarnos Puso su mano Poderosa Y nos Defendió Nos defendió De toda esa maldad Y los sacó De ahí Dice que los trajo En las salas Del águila Ante la presencia De él Y hoy ¿Sabe qué nos dice El Señor también? Nos dice también Que si nosotros Seguimos sus preceptos Si seguimos su palabra Pasamos a ser Propiedad Personal De Yahvé Imagínense Que hermosura Propiedad Personal Del Todopoderoso Y es que lo somos Propiedad Personal De él Solo Que nosotros Los debemos Valorar Y Cambiar Pedirle al Espíritu Santo Para poder Ser Esos Verdaderos Adoradores En espíritu Y en verdad También nos habla De que Nos cubrirá Con sus plumas Y bajo sus alas Hallarás refugio Yo no sé Si tú Cuando estás Trabajando Cuando estás Afuera En la calle Tú deseas Llegar A tu casa ¿Por qué? Porque sabes Que en el momento Que tú vas a llegar A tu casa Vas a descansar Te vas a bañar Te vas a comer Vas a descansar Vas a pasarla Con los tuyos Y va a ser Un rato Agradable Entonces Hoy el Señor Nos invita A que estemos En su presencia Eso es lo que Él quiere Disfrutar De nosotros Y nosotros Disfrutar De él Nos habla De que no Temerás A los miedos De la noche Ni a la flecha Disparada De día Ni a la peste Que avanzan Las tinieblas Ni a la plaga Que azota Al pleno sol Y también Conseguimos En este hermoso Salmo En Salmo 36 Verso 8 Que valiosa Es tu gracia A ti acuden Los hijos De Adán Debajo De tus alas Se refugian Se sacian Con lo mejor De tu casa Y le quitas La sed En tu río De delicias Miren Que belleza Que hermoso El Señor Como nos llama A disfrutar De su sagrada Palabra De su presencia De su oración De la Eucaristía Disfrutar De su santísima Madre También Entonces Hoy el Señor Nos llama A eso Y también Nos dice Que aunque caigan Mil hombres A tu lado Y diez mil A tu derecha Tú estarás Fuera De peligro De hecho Si nosotros Observamos Todo Estas cualidades Que el Señor Nos quiere regalar Que son promesas Para nosotros Se puede realizar Ese cambio En nuestras vidas Solamente es Creer Creer Hermanos Creer En su palabra Creerle al Señor Que difícil es Que difícil es Para aquel Que no conoce Es difícil Porque pues Muchos se preguntarán Y si el Señor Es tan bueno Y si el Señor Es tan poderoso Porque permite Que pasen tantas cosas Hoy Yo Yo averigüe Y muchas cosas Que suceden No es porque el Señor Las permita Es que están Por pasar En estos tiempos Pero antes De continuar Nos vamos A un tema Musical Por la cual Estés pasando Pídele al Espíritu Santo Que proponga En tu corazón No tener miedo Y es que Cuanto más Lo pasas Con el Señor Menos pasas Con temor La presencia Del Señor Es la clave Para vencer Los temores Mantente fiel La victoria Está cada vez Más cerca Y es que El propósito Del Señor En el día De hoy Es que Creamos En su palabra Y que Volquemos Ese miedo Por las promesas De este Hermoso Salmo Y tenemos La llamada De nuestro Querido hermano Alfonso Sea bienvenido Querido hermano Alfonso Si Si Buenas tardes Alfonso Hola Pierina Muy buenas tardes Y a toda la audiencia De Radio Natividad 101.7 A lo largo Y ancho Del estado Tachira Y a través De Radio Natividad TV En Youtube Y en las cuentas Oficiales De la radio Católica Del Tachira Nos encontramos Nada más y nada menos Que en la mitad Del taller Preparatorio Comunicadores De la verdad Y Pues hay un número Significativo De Radio Natividad Acá presente Entre ellos Presente La dirección Nada más Y nada menos De la sala de prensa De la diócesis De San Cristóbal Permítelo Giancarlos Yepes Creo que Nos puede profundizar Mucho mejor Lo que estamos viviendo Mi querida Pierina Para Para toda Radio Natividad Hasta ahora La tarde En vivo Y en directo En lo más alto En lo más bello En lo más silencioso De la ciudad De San Cristóbal Padre Bienvenido Al espacio De los corazones De Jesús Y de María De Pierina Bolívar Hola Pierina Y todos nuestros hermanos De Radio Natividad La emisora católica Del Tachira Gracias Por la oportunidad Gracias por el pase Pues como les decía Nuestro hermano Hemos vivido La experiencia Del encuentro De formación Para los agentes De comunicación De la diócesis De San Cristóbal Bueno en este momento Pues nos encontramos En una actividad Recreativa Para fomentar la comunicación Fomentar también La oportunidad De encontrarnos Como hermanos De crear vínculos También de red Como iglesia Que camina junta Como iglesia también Y que va En este camino Sinodal Comunicando la verdad Y comunicando la paz Entonces bueno Un deseo especial Para este momento Que todos Se puedan orar Por estos Encuentros Que estamos realizando No solamente La pastoral De comunicación Sino también La escuela bíblica De la pastoral vocacional Y también los diversos Retiros De la fraternidad De Maús Presente en la diócesis San Cristóbal Entonces también Ha sido un fin de semana Lleno de formación De encuentros De retiros Sobre todo Para seguir Promoviendo la comunicación De la verdad En nuestra diócesis San Cristóbal 44 participantes Están realizando Este encuentro De formación Esperamos Que el próximo año Puedan venir más Para seguir creando red Seguir caminando En esta iglesia Sinodal Como ya bien lo decía De la iglesia católica Sino también La verdad De lo que Como católicos Vivimos Profesamos Creemos Y queremos multiplicar En verdad Para la diócesis El salmo 91 Como bien comentaba Pierina Es una oración De entrega De confianza No es una oración Protectora No es un No sé Como un amuleto Es para leerlo Es para vivirlo Para sentirlo En el corazón Ojalá lo pudiéramos rezar Todas las noches Antes de acostarnos Eso es lo que Brevemente Luego de estar escuchando Luego de estar meditando La transmisión Acá en medio De lo más bello De San Cristóbal La parte alta La parte alta De Pueblo Nuevo La ciudad de San Cristóbal Pues Encomendándolos A todos ustedes Encomendando Este espacio De los corazones Para vivir Siempre En espíritu Y en verdad Mi amigo Cristian Muchísimas gracias Pierina Dios me le pague Gracias Alfonso Gracias Padre Yepes Gracias Melisa Todos Pues contentos Porque Pues La palabra Del Señor Se extiende Y Pues es bueno Que todos Sus servidores Se preparen Porque Es lo que El Señor Quiere Tener esa Preparación Para todos Nosotros Y Pues hablando Más acerca De este Salmo 91 Recuerdo Recuerdo Que Cuando a mí Me diagnosticaron Cáncer Yo me asusté Lloré Y Pensé que iba a morir Pensaba en mi hija Pensé que mi mundo Se acababa Pero El Señor Me llevó Más allá En la Eucaristía En el Sagrario En su palabra Me hablaba Palabras De esperanzas Y una De esas Palabras Que Tenían Mis oraciones Nocturnas Tarde de noche Era este Salmo 91 Y Delante Del Santísimo También Y Era ver Como Cuando Lo proclamaba Todo Iba Acabando Todo Iba Ese miedo Iba siendo Destruido Por la palabra De Dios Es ver Que nosotros Podemos Progresar En este Progresar En medio De nuestras Enfermedades Muchas veces La gente No A ver No se salva Se fallece Si porque así es Este Se ora Por una persona Para que se salve Para que se salve Para que se salve Pero Si no es La voluntad De Dios Si no es Su voluntad Si su voluntad Divina Es que esa persona Pase por la enfermedad Para poder Purgar su vida Pasada No lo sabemos El Señor En su infinita Misericordia Sabe Como trabaja Por eso es Que en tantos Otros programas Decía yo Que nos alegráramos En el Señor Que si había Ese problema Esa dificultad Alegrémonos Y demos Gracias Porque se nota Que vamos Por buen camino Y ya casi Llegando Al final De nuestro Programa Pues quiero Hacer Una oración Para cerrar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermoso Padre Celestial Hermoso Señor Jesucristo Te damos Te damos Porque nos Traes aquí Nuevamente En estos Micrófonos Y Muchos De los De las familias Están Escuchando Este programa Por sus Radios También Aquellos que Están En sus carros En sus Trabajos Señor Te doy Gracias Por la vida De cada uno De ellos No sé No sé Señor Por qué situación Esté pasando Toda esta gente Que nos Escucha Pero sí Espero Que su corazón Y su esperanza La coloquen En ti Señor En la Eucaristía Y en tu Palabra Amado Padre Hermoso Señor Jesús Nos afianzamos En ti Y nos Abrazamos En tu Palabra Amado Señor Yo te Adoro Yo te Alabo Yo te Glorifico Señor Jesús Bendito Y alabado Seas Amén Queridísimos Corazones De Jesús Y María Que tanto Sufren Y tanto Aman Tomad Mi cuerpo Y mi alma Elévame A la sacrosanta Y trinitaria Gloria Nosotros Quienes Estamos aquí Y aquellos Que nos Escuchan Queremos Consagrarnos A ustedes En cuerpo Y alma Entregar Nuestras obras Y nuestras Vidas Para ser Apóstoles De vuestros Corazones Gloriosos Consagro Mi país Mi familia Mis actos Todo lo que tengo Lo que soy Y lo hago Y lo que hago Cubro mi consagración Con la preciosa sangre De Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y las protejo Con la lágrima De la Divina Señora En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la resguardo Con la espada De San Miguel Arcángel Para vivir En la Divina Voluntad 5 6 Y 7 De mayo Del 2023 Para que Todos aquellos Que quieran Participar Se acerquen El Señor El Señor Tiene siempre Sus brazos Abiertos Sagrados Corazones Unidos De Jesús Y María Triunfen Y reinen Por siempre Amén Les recordamos Que llegamos Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María Madre de Jerusalén Hasta la próxima